Alberto Cadena nos muestra a esta hora de la mañana la cara de este joven y es que tenemos historia de este joven del municipio de Fortul. Este joven de Fortul es Pedro Bastos Gutiérrez, él era hijo de un exalcalde de Fortul, el exalcalde Milton Bastos y de doña María Gutiérrez. Pues resulta que este joven Pedro Bastos, el pasado primero de septiembre, se encontraba con su novia y unos amigos en el sector de Corocito. Allí fue accidentado por el conductor de un vehículo. Este joven quedó gravemente lesionado. Inicialmente fue trasladado al hospital del Zarar, en el municipio de Saravena. De allí fue remitido a la ciudad de Bogotá, donde el miércoles en la noche se produjo su deceso. Quiere decir que murió por las graves heridas en su cuerpo y tras sufrir un infarto en Bogotá. Murió por accidente, repetimos que se presentó el primero de septiembre. El cuerpo de Pedro Bastos, esta nueva víctima de accidentes de tránsito en el municipio, en el departamento de Arauca, su cuerpo será trasladado hoy viernes al municipio de Fortul, donde recibirá cristiana sepultura. A doña María Gutiérrez, a los hermanos de este joven, a Ismelda, a Enoch Bastos Gutiérrez, a todos los familiares, pues nuestra sentida nota de condolencia por la partida, la pérdida de Pedro Bastos Gutiérrez, producto de este lamentable accidente de tránsito que se presentó allí en Corocito. Nosotros aquí en Meridiano 70 le hacemos seguimiento a las noticias y quisimos averiguar en las últimas horas qué ha pasado con este joven que se había accidentado y nos encontramos con esta noticia.